¡Suscríbete al canal! Tú eras el infierno de mí y yo fui Dante Preso en la metrópoli de todos mis problemas A sabiendas que mi vida era un reloj hipnotizante Cansados del antes y el pasado delante Viajábamos a páramos buscando el presente Y el futuro indecente nos miraba en su asiento Como esperando que soñáramos con él 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 Tú mantente fiel, que no utilicen tu piel Que aguantes cada golpe de pie Que te rías sin saber por qué Que no pierdas la fe Que viajes a la luna de miel No me creo lo que el mundo inventa La fama me asusta Anónimo desde los noventa Cuando en mis párpados no había tormentas Y en mi cabeza solo había preguntas He sido más de Ronaldinho que de Platón Silla de crío pasaba del libro y le daba el balón Y ahora vivo montado en un tío vivo marrón Todavía sigo oyendo discos en el salón He visto miles de amigos que nunca sirven de ayuda La vida es una aventura, es una muerte tranquila Yo no he dejado la música aunque no pague facturas No me pongo a su altura, mejor me pongo a Bob Dylan Y así caerán al vacío existencial Por querer administrar el valor sentimental de todo Cuánto vale el verdadero calor Cuánto vale el humor Cuánto vale el amor Nada Es otro día en las pirales Otro día, es otro día, es otro día Para hincar todo Y aunque la mente se quiera relajar Tienen que trabajar hasta que acabe la jornada Hasta que acabe la jornada Hasta que acabe la jornada Sigan haciendo lo que el cuerpo pretende El verano es un firteo pero vuelve septiembre Las parejas se quieren sin preguntarse ni el nombre La relación recogerá de lo que se siembre Lo que veis tan solo es la punta del iceberg Lo que oís tan solo es lo que quiero hacer ver Lo que teméis es lo que debe haceros más fuertes Por eso solo hay fronteras en el papel En una toma Dos, cero, uno, tres Momo, guy beat Vamos viendo lo que soñáramos con él Por eso solo hay fronteras en el papel Vamos viendo lo que soñáramos con él Por eso solo hay fronteras en el papel Dos, tres Un, cuatro, tres Y, $7 Gracias.